Tiene polémica al respecto, a mí me gustaba una guinda que no apareció, pero bueno. Gudiño va en el arco mexicano, hoy en los centrales son Araujo y Reyes, Layun y Sánchez van por las bandas. En el medio sector, México manda a Edson Álvarez, que es el único que repite, como ya se mencionó. Dos Santos, Jonathan estará jugando junto con Gutiérrez. Adelante, Alvarado y Lainez van a acompañar a Hernández, es el equipo de El Tato. Se cambia por un tema natural, ¿no? Es su segundo partido en selección, ahora necesita conocerlos. En un tema de juego, repite Edson Álvarez, el cual ha hablado de forma maravillosa. Aquí juega, así juega el equipo Paraguay. Paraguay en un cambio generacional también muy importante con Silva, Alonso, Gómez, Valdés y Arzamendia. Pérez, Romero, Rojas y Rojas. Mientras que adelante estará jugando González y Villalba. Algunos juegan en el fútbol de México, se les conoce. Muchos otros evidentemente están con oportunidades interesantes que les da el Toto Berizo. Sí, un proceso nuevo también que empieza en los paraguayos. Buscando unas eliminatoras muy difíciles y complicadas como son las americanas. Va a meter el silbatazo el señor Herrera. Estamos a través de TV Azteca para todo el país. Agradecemos su compañía. Un partido más del mundo. Lainez en el centro del campo viene presentándose Hernández. Intenta la jugada individual por el costado. Lo van a marcar dos y hasta tres. Digan que ya se había perdido. Los tres del centro, Álvarez, Jonathan y el mismo Eric Gutiérrez. Atención con esta, está Dos Santos. ¡Gol! 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 ¡De México! Apareció Jonathan Dos Santos en un error grosero de la zona defensiva de Paraguay. Ahí estaba metido Valdés que ganó con la cabeza, se dio la pelota. El valor está en la red. Es el 1 a 0. Llegó y picó Layun. Llegó y picó Dos Santos. La tocó en el fondo de manera dramática Valdés y habilitó a Dos Santos. Este tipo de corredores que utiliza el equipo mexicano lo hizo el partido pasado. Se ve que es un sello característico. Layun que es el lateral izquierdo pica por ese corredor. Y de pronto Layun hace lo propio. Dos Santos del otro Laredo es un paso. Fernando Hernández buscando gol 51 en selección mexicana. Mientras tanto ya están los centrales en ofensiva. El centro va muy malo, flojito, espantoso. Por lo tanto estás dispuesto a pagar para sobrevivir al terminar este partido. No te pierdas la semana de estreno de resistiré. Atención que aquí llega México. Intentan el segundo. ¡Gol! 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 De México apareció el autogol por parte de Gómez. La pelota y el balón. Sí señoras y señores está en la red. México le está ganando a Paraguay. Y Paraguay con lo que es su fuerte se está haciendo el Jarakiri Guaraní. Es un carnaval la defensiva del equipo paraguayo. Porque inclusive el pelotazo de Sánchez es malísimo. Es cualquier cosa. Alonso Novas o Bernández. Erick Gutiérrez que en vez de rematar a portería. Porque Gutiérrez tiene la obligación de rematar a portería. Se quita la responsabilidad. Y de pronto dice a los dos. ¿Ya la calabaceaste tú Valdés? Pues ahí voy yo también. Dos por cero al minuto diez. Un partido de locos. Dentro de la línea de la portería en vez de salir. Doctora sí. Atención. Llega el disparo. Peligroso por parte de Villalba. Otro córner por la. Ya hay un sexto. La tocan en corto. La dejan para Jonathan. El centro va al manchón penal. La dejan los paraguayos. Le pegó Lailes. Le reventó González. Otra vez Rojas. Construye demasiado la jugada Paraguay. Cuando va a terminar en centro. O en este disparo. No. En centro. La saca desde atrás perfectamente Reyes. En el centro de la cancha. El 8 y el 15. No se las entregan a ninguno. Por consecuencia quiso hacer la recepción. Pero no le dio tiempo a Romero. Cuando intentó dar la vuelta. Buena barriera. Mexicano. La yun luchando. Gutiérrez ganando. Atención ahora. Sigue Gutiérrez. Intentó. Lo barrieron. La tocan. Está habilitado. Hernández. Gol. 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 De México. Apareció Hernández. Lo habilitan. Y define. Pegado al palo de la izquierda. Con inteligencia y buena técnica hacia abajo. 3 a 0. El valor está en la red. Doctor García. Deseamos un carnaval. ¿No? El fondo de Paraguay. Totalmente desajustado. Sale Gómez. Se mete Alonso. Entran por la mitad del campo. No necesitan mucho más. De primera intención. Dos Santos que es un tipo muy fino. Muy claro. Que normalmente sabe qué hacer con la pelota antes de recibirla. Le dice a Hernández. Está colgado Arzamendia. Hernández dentro del área. Con esas facilidades. Te acaba liquidando. Una tristeza el equipo paraguayo. Mortal. Letal el equipo. Ya una goleada al conjunto paraguayo. En apenas menos de 30 minutos. La busca. Hernández llega. El centro. Intentaban remate. La colocaba Gómez. Le pegó. Este es González. La dejan hacia atrás. El disparo. Fácil. Fácil. A las manos del guardameta. Agudiño. Alguien tiene que hablar con Lainez. Prender Gutiérrez. Con la derecha. Laiún. Son cuatro la barrera. Atención con el disparo. Llega Franco. Está bien que los paraguayos han de... Rojas. El centro que intentaba clavar el número seis. Perdón. Arzamendia terminó siendo una vergüenza. Brizuela. Brizuela viene con velocidad ante ahora el nuevo capitán que es Alonso. Mete el toque hacia atrás para Hernández. Llegó muy presión con Gutiérrez. Alvarado se suma al ataque junto con Hernández. Y el propio Laiún. El que va avanzando es Brizuela. Le meten el cuerpo. En esta oportunidad le ganan en la cobertura. Filtran la bola. Los mexicanos están cerca del cuarto. Ya va entrando Laiún. Entró también Alvarado. El centro. El gol de Gutiérrez. La pelota al palo. Es correcto. Es correcto. Otra vez. Otra más. La toca Romero. Está el gol para el equipo paraguayo. Ahí está la anotación. Ha descontado. En el impacto llegó Pérez. La tocó Romero. Se juntaron tanto Almirón como Romero. Y el balón está en la red. Una buena jugada vertical. El pase de Romero es fantástico con la parte interna del pie derecho. Le da entrada y deja Pérez completamente libre dentro del área. Reino ideas. Necesitaba Paraguay eso. Luis menciona perfectamente cómo se buscan, cómo se encuentran. Y bueno. Cuidado. Ya hay golpes. Ya hay golpes. Laiún también se tiene que ir porque acabó de meter un par de manotazos. Hay fuertes. Intenta adelantar líneas. Durmió Sánchez. Se viene el segundo paraguayo. Aquí está González. Gol. Lo de Sánchez es terrible. Se duerme. Nadie le habla. Se duerme. Y México. México se confía. El balón está en la red. 3 a 2. Decíamos el equipo mexicano perdió rigor. Perdió severidad. Empezó a ser cómplice de un partido que estaba resuelto. Sánchez hace una muy mala edición porque está de espalda. No sabe que viene atrás. Y el tipo gira. Gira a la inversa. La deja entrar bastante bien González. Aquí está lo de Sánchez. Con esa pequeña pinta se saca encima Vázquez y luego la define. Un partido que estaba liquidado en el minuto 25. Le pones un poquito de pimienta. Le pones un poco de riesgo. Faltando 6 o 7 minutos cuando insisto. El equipo nacional y aquí Montes va a tratar de ganar el cuarto gol. Ahí está la anotación. Gol. De México apareció Montes. Otra vez en la zona defensiva paraguaya. Una vergüenza. Pelota filtrada. Termina solo contra el arquero. El balón está en la red. Vega me parece el que peina. Pero lo de todo el partido cuando México intentó ofender por el centro del campo. Ahí está Vega que compite. La peina. Entra muy bien Montes. La huele bien Montes. Sabe que la va a ganar Vega. Pica muy bien. Se saca fácilmente a Silva. Y define. Cada vez que México...